Me da gusto estar en comunicación con ustedes y a través de ustedes con muchos ciudadanos que nos escuchan, nos ven todos los días a esta hora. Vamos a dividir esta conferencia, este diálogo circular en dos partes. Primero vamos a informar sobre asuntos importantes que tienen que ver con los aumentos en los precios de combustibles, mejor dicho, con más claridad, reafirmar el compromiso de que no van a aumentar los precios de los combustibles y el mecanismo que se va a utilizar para que no haya aumentos más allá de la inflación, cómo se le está haciendo para que no haya aumento en los precios de gasolinas, diésel, gas y electricidad. Esto nos lo va a explicar el subsecretario de Hacienda, que me va a acompañar, Arturo Herrera. Y también otra buena noticia es informarles del avance de la reestructuración en créditos del Infonavit, de cómo se está beneficiando a quienes tienen créditos del Infonavit, que pagaban y pagaban y pagaban y nunca terminaban de pagar, nunca podían terminar de pagar para tener sus escrituras, cómo vamos con este programa. Esos serían los dos temas de la primera parte. Y luego tenemos el honor de recibir a la señora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos. Repito, es un honor recibirla, no sólo por su encargo tan importante, sino por lo que ella representa, una mujer que ha luchado durante mucho tiempo por la democracia y por la justicia. Vamos con ella a suscribir un acuerdo o ser testigos de un acuerdo para que se… protejan, se garanticen los derechos humanos en nuestro país. Esto va más allá de la legalidad, de la formalidad. Es una convicción que tenemos quienes formamos parte de este gobierno democrático.